Carolina Cruz, Lina Tejero, Laura Cuña, Cristina Umaña, Andrea Serna, Andrea Nocchetti. Todas ellas son modelos, actrices o presentadoras de la televisión colombiana, pero tienen en común algo más que la fama. Compartían el mismo estilista. Mauricio Leal se había hecho muy famoso por su sello personal y su carisma. Era el hombre que todas las celebridades de primera línea buscaban y tenía una famosa cadena de peluquerías en Bogotá que afianzaban su nombre como uno de los más mencionados en el ámbito de la moda. Pero contrastando con esa vida de belleza y lujos, tuvo un final que heló la sangre de toda la sociedad. A los 46 años apareció muerto en su propia casa junto al cadáver de su madre. ¿Se trató de un doble homicidio o un pacto suicida? ¿Qué oscuros secretos se tejían en ese hogar donde todo aparentaba ser perfecto? Este es un caso policial en el que se entremezcla una de las historias más antiguas, pero llevada al extremo. La rivalidad entre dos hermanos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Comenzamos. Yo soy peluquero. Para conocer en profundidad lo que ocurrió Puertas Adentro, aquel fatídico 21 de noviembre del año 2021, es importante saber cómo estaba compuesta la familia Leal. En una casa del Valle del Cauca, Mauricio Leal se crió junto a su hermano mayor, Jonier. Ambos crecieron bajo la figura fuerte y admirada de su madre, Marleni Hernández. Había también un medio hermano, Carlos Andrés García Hernández, que era algo así como la oveja negra de la familia y actualmente purga una condena por abuso sexual. Pero mucho antes de eso, Marleni tuvo que vérselas como una mujer sola al frente del hogar. El padre se había marchado hacía tiempo y ella no tuvo otra opción que ponerse al hombro tanto la crianza como la economía familiar. Trabajaba como peluquera y era muy insistente con sus hijos en que debían aprender a valerse por sí mismos, no depender de alguien, así como ella se había levantado después del abandono de su pareja. Parado muy cerca de aquellos sillones sobre los que Marleni trabajaba con el cabello de sus clientes, Mauricio Leal pasó los primeros años de su vida observando a su madre y escuchando sus palabras. A muy temprana edad, ya había decidido seguir sus pasos. Quería ser estilista y también independiente, hacerse un nombre y llegar a lo más alto que pudiera. Comenzó practicando sus primeros cortes con las personas que tenía a su alrededor. Su primera clienta, o mejor, conejilla de indias, fue su prima. Pasaba horas enteras cortándole el cabello, escuchando los consejos de su madre y abriéndose paso en el mundo de la peluquería con cierta noción autodidacta. Sin embargo, aún no era un estilista profesional y las finanzas en su casa solían estar en rojo. Fue por ello que siendo un niño, Mauricio comenzó a trabajar. Llegó a tener dos empleos que alternaba con sus estudios primarios, y su pasatiempo entre tijeras y spray de cabello. Se despertaba de madrugada a eso de las tres y media para vender arepas a sus vecinos que salían al alba para trabajar. Luego, por la tarde, repartía encomiendas y paquetes para ganar un dinero extra que siempre llevaba a su casa. Su vida familiar por momento se tornaba difícil sin una figura paterna en sus primeros años de vida. Durante un tiempo, su madre estuvo en pareja con un hombre que se convirtió en el padrastro de los hermanos leal. Pero la situación volvió a truncarse y cuando Mauricio tenía 17 años, el divorcio trajo consigo otra vez la necesidad de que él generase un ingreso económico para sostener el hogar. Sus primeros trabajos en el mundo de la peluquería fueron desde lo más bajo, con sueldos que ni siquiera alcanzaban el salario mínimo. Comenzó barriendo peluquerías, lavando cabellos de clientes de otros estilistas y sirviendo café a quienes esperaban su turno de corte. Su sueño era desarrollar otras tareas, pero había aprendido que las cosas se ganaban con tiempo y dedicación. Un buen día se armó de valor y decidió hablarle al dueño de la peluquería. Llevaba un mes barriendo, pero sabía que estaba listo para mucho más. Yo soy peluquero, le dijo plantado con seguridad, como en una declaración de principios. En su autobiografía también contaría que por ese entonces su experiencia era mínima. Solo había cortado el cabello de sus familiares y amigas, pero sentía que podía ponerse frente a un desafío real. El dueño de la peluquería lo miró, sorprendido por su gozadía, y redobló la apuesta. Si sabe cortar el cabello, córtemelo a mí, así le dijo. Mauricio sintió que su piadosa mentira de golpe se podía convertir en una condena. Si fallaba, saldría de allí sin el trabajo de peluquero ni probablemente tampoco el de barrendero. Su jefe sin más se sentó frente a un espejo y aguardó a que Mauricio tomara las tijeras. El muchacho estaba nervioso, sudaba y le temblaban las manos, pero en cuanto comenzó a trabajar, sintió que lo hacía desde siempre, que fluía naturalmente en él como un don. Su jefe miró el resultado, primero serio y luego fascinado. Se levantó de la butaca y la señaló. Ya tienes una silla. Eres peluquero. Así le dijo a Mauricio, quien a partir de ese día pasaría a ocupar el sitio que siempre había ansiado. De aquella jornada aprendería otra valiosa lección. Debía aprovechar absolutamente todas las oportunidades. Piedras en el camino. A medida que Mauricio crecía y el vínculo con su madre se estrechaba, algo más estaba ocurriendo en casa, pero posiblemente ninguno de los dos se había percatado. A las sombras de aquella relación tan cercana y de gustos compartidos, el hermano de Mauricio, Jonier, observaba en silencio. Los familiares coincidían en que Marleni parecía tener un claro favoritismo por su hijo menor, y más allá de que esto fuera o no cierto, Jonier también comenzaba a sentirlo. Quizás como un intento de acercarse a ellos, el mayor de los leal también comenzó a interesarse en el mundo de la estética justo cuando Mauricio daba sus primeros pasos de forma más profesional. El menor tenía 21 años cuando comenzó a trabajar en un spa y peluquería que solía atender reinas de belleza y celebridades. De pronto, el mundo de la moda verdaderamente se abría ante los ojos de Mauricio, y así como había logrado ser el favorito de las clientas en las otras peluquerías en las que había trabajado, allí rápidamente se convirtió en el estilista más apreciado por las modelos y actrices que llegaban cada día. Era el momento de dar su gran paso y que una peluquería llevara su nombre. La primera que abrió fue en Cali, y no sería cualquier peluquería. Por ese tiempo, fue una de las más reconocidas de la ciudad y la parada obligada para todos los amantes de la moda que conocieran las nuevas tendencias que se cocinaban en el ambiente fashion. Pero justo en ese momento, cuando su carrera iba en ascenso, tuvo un traspié que pudo llevarlo a la ruina. Encandilado por el éxito que su salón tenía en Cali, vislumbró la posibilidad de desembarcar con el mismo éxito, nada menos que en los Estados Unidos. Para ello, se asoció con quien creía una amiga, pero acabó metido en una estafa que pudo llevarlo a prisión. Su socia era nada menos que la esposa de un narcotraficante, y de pronto Mauricio se vio envuelto en un torbellino de denuncias, demandas, investigaciones, cuentas bancarias incautadas y también los bolsillos vacíos. Para colmo, ocurría la peor pesadilla posible para un joven que quería hacerse conocido por su trabajo. Su nombre y apellido pasaron a formar parte de la llamada lista Clinton, un decálogo impulsado en 1995 por el entonces presidente Bill Clinton y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el que figuraban empresas y personas vinculadas al dinero negro del narcotráfico. La pequeña fortuna que Mauricio había comenzado a ganar con su exitoso emprendimiento se disolvió casi al instante cuando contrató un equipo de abogados que lo sacaran de aquella situación. Para ir a probar suerte a Estados Unidos, además había vendido su peluquería, por lo que de golpe se vio en el punto de inicio. Tenía irremediablemente que volver a empezar. Pero esta vez Mauricio no lo hacía completamente desde cero. Su clientela más fiel sabía que su contacto con los narcos había sido accidental y poco a poco se fue recomponiendo. Con una nueva peluquería instalada al norte de Bogotá, la capital, no tardó demasiado en volver a remontar vuelo. Claro que todo lo que había atravesado en el último tiempo no tardó en pasarle factura a nivel de su salud. Corría el año 2017 y Mauricio consideraba que aquellos terribles dolores que sentía en la espalda y el tórax no podían deberse únicamente a las horas que pasaba de pie e inclinado sobre la cabeza de sus clientas. Algo más le estaba ocurriendo que no era normal en el organismo de un hombre joven y sano. Poco antes de su muerte, Mauricio concedió una entrevista a Mi Vitrina, un medio especializado en belleza en el que dio detalles sobre los terribles problemas de salud que padeció. A pesar de que llevaba una década experimentando dolores, pasados los 20 años comenzó a consultar profesionales. Consumía calmantes de manera habitual y eso sumaba un riesgo extra a su vida. En cierto momento, ni la morfina lo calmaba. Finalmente los médicos le dieron un diagnóstico que al menos aclaraba un poco el panorama. Pseudoartrosis. Al igual que la artrosis, se trata de una dolencia reumática que lesiona cartílagos y articulaciones provocando rigidez y dolor. Hizo falta una compleja cirugía para que Mauricio recuperara la funcionalidad de su tórax, pero eso ponía en riesgo la prosperidad de un negocio que se había construido en torno a él. Con algo de estrategia y mucho empuje, el estilista logró completar su recuperación y asistir a todas las terapias mientras mantenía a flote su peluquería, que otra vez crecía a grandes trancos. Pero nuevamente su éxito levantaría tanto miradas de admiración y respeto como encono y rencor. ¿Acaso Mauricio no sospechaba que su propio hermano, que tan a su sombra parecía haber quedado, llevaba años alimentando un odio que acabaría con todo? Suicidio o asesinato Aquel sobrenombre con que su madre y su hermano se referían a él acabó colándose en su vida pública y una vez que se hizo famoso a nivel nacional, muchos comenzaron a referirse a Mauricio Leal como Mahito. Con este sobrenombre, el estilista se identificaba en las redes sociales. Con 295.000 seguidores en Instagram, sus publicaciones mostraban parte del trabajo que realizaba, sus apariciones públicas y videos en los que explicaba el paso a paso de sus looks más famosos. Además, solía acompañar sus fotos y videos con frases inspiradoras. En su última publicación del 21 de noviembre del año 2021, apenas un día antes de su muerte, Mauricio había escrito, definitivamente su vida profesional quedaba perfectamente resumida en esa frase, pero aquella galería de imágenes detenidas en el tiempo contrastan con su final abrupto. Mauricio había participado en la última edición de Miss Universe Colombia, en el que resultó ganadora la señorita Cartagena, Valeria Ayos. El vínculo de Mauricio con el mundo de las top models se remonta al año 1996, cuando acompañó a Claudia Elena Vásquez en su coronación. También había llegado a Hollywood, que era otro de sus mayores sueños. Fue artífice del cambio de imagen de la camaleónica actriz Tilda Swinton a propósito del rodaje del film Memoria en 2021. La película grabada en Colombia fue premiada en el Festival de Cannes y parecía ser el boleto de ingreso para el estilista en el mundo de la moda estadounidense, con el que había tenido un amargo primer contacto. Pero todo lo que parecía estar en el horizonte profesional, del que se perfilaba como el estilista de mayor proyección en Colombia, terminó de golpe, tan rápido y ferozmente como parece haber sido su muerte. En su propia casa, sobre su cama y al lado de aquella persona que iluminó su camino desde el comienzo. Todo empezó en la mañana del 22 de noviembre del 2021, cuando Mauricio no se presentó a una reunión que tenía agendada para ultimar detalles sobre su contrato para trabajar con Miss Colombia en el próximo certamen internacional. Tratándose de un hombre que nunca faltaba a sus compromisos, su ausencia encendió las primeras alertas. Su hermano Jonier y el conductor de Mauricio llamado Jair Ruiz acudieron a la casa que los tres miembros de la familia leal compartían en el kilómetro 6 en la vía La Calera. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada con llave, por lo que Jonier y Jair debieron ingresar a través de una ventana que había quedado abierta. Todo aquello hacía suponer lo que estaban a punto de encontrarse. Sobre una gran cama yacían los cuerpos de Mauricio a la derecha y su madre Marleni al lado izquierdo. Estaban perfectamente alineados sobre las pulcras sábanas blancas, pero aquel orden parecía artificial frente a los signos de violencia que podían verse a simple vista. En la habitación había sangre, un cuchillo enlazado entre las manos inertes de Mauricio y una caja de medicamentos abierta muy cerca de los cuerpos. También había otro elemento que sería clave para desentrañar lo que ocultaba aquella escena, una carta. En ella se podía leer de puño y letra un mensaje que decía, los amo, perdónenme, no aguanto más, a mi sobrino o si hermano dejó todo, con todo mi amor, perdóname mamá. A este mensaje lo acompañaba el número 1124. La posibilidad de un suicidio se planteaba como la opción más obvia. ¿Qué significaba aquel número escrito al final de la carta? Era nada menos que la clave de acceso a los teléfonos de las dos víctimas, además del número que utilizaban para las cuentas bancarias. Entonces, ¿Mauricio había asesinado a su amada madre y luego había acabado con su vida? ¿Por qué había en la misma escena un arma blanca y pastillas? ¿Por qué Mauricio había escogido como método para poner fin a su existencia clavarse un puñal? ¿La ubicación de los cuerpos era normal en un crimen de este tipo? Y otra duda que aún resultaba más perturbadora. ¿Dónde estaba Jonier cuando ocurrió esta terrible situación? Eran muchas las piezas que no encajaban y la fiscalía comenzaba a observar con dudas las declaraciones del círculo íntimo de Mauricio Leal. Dicen que las primeras impresiones no siempre son correctas y había muchos detalles que hacían suponer que la hipótesis del asesinato seguido de suicidio era exactamente lo que un asesino quería que creyeran las autoridades. En este punto había un testimonio que resultó clave para desarmar aquel escenario meticulosamente montado. ¿Por quién? Cuando Jair, el chofer y amigo de la infancia de Mauricio, declaró ante la policía, mencionó un detalle de aquel momento que lo sorprendió tanto como el escenario que acababa de descubrir. En el momento que vio los cuerpos, Jonier, que estaba parado a su lado, se llevó las manos a la cabeza y gritó, ¿qué hiciste Mauricio? Para el chofer en estado de shock, no podía ser tan claro que aquello fuera un suicidio, pero Jonier actuaba con más frialdad, con demasiada naturalidad para acabar de descubrir muerta a su familia. Jair tenía un mal presentimiento que le había durado desde las primeras horas de aquel día cuando recibió un mensaje desde el celular de Mauricio, en el que le pedía que esa mañana nos llevara hasta su casa a la empleada doméstica, que quería dormir hasta tarde. Tan intrigado había quedado por ese mensaje que se lo mostró a la socia de Mauricio, la también peluquera Karen Ruiz, y ella fue contundente. Mauricio no se expresaba de esa forma. Eso parecía haber sido escrito por otra persona. Por su parte, Jonier se mostraba seguro y confiado en su coartada. Aseguraba que tomaba pastillas para dormir y que no había escuchado nada, que había salido temprano esa mañana, que amaba a su hermano y a su mamá. Su discurso como un castillo de naipes no tardó en desmoronarse. Dos años después de las muertes de Mauricio Leal y su madre, Netflix estrenó Historia de un crimen, una reconstrucción en formato de película de la investigación que siguió al hallazgo de los cadáveres en aquella lujosa casa donde nada parecía estar mal. El relato de ficción se reparte entre la investigación de una joven fiscal a cargo del caso y la hermética personalidad de quien, con el correr de los días, se convertiría en el único acusado por los crímenes. Jonier. Los análisis forenses fueron el peor enemigo del sospechoso. Aquellos mensajes que Jair había recibido no podían ser de Mauricio porque para entonces tanto él como su madre ya estaban muertos. La data de la muerte que dieron los forenses arrojaba una ventana de tiempo que entraba en conflicto con la coartada de Jonier y lo ponía contra las cuerdas. Más análisis determinaron que Mauricio no solo tenía heridas mortales, sino también signos de haber intentado defenderse. Todo ello aceleró el pedido de prisión para el hermano mayor. Ni siquiera presentó resistencia cuando agentes del CTI tocaron la puerta de su domicilio en la noche del 14 de enero de 2022 para informarle que quedaba inmediatamente detenido. Pero aún quedaban algunos giros en esta truculenta historia. Jonier, cuatro días después de ser apresado y en una presentación pública ante las cámaras, se declaró culpable. Más tarde se retractó y afirmó que era inocente. Para la fiscalía, su autoría en el doble crimen era evidente. Incluso los investigadores dieron a conocer la posible cronología de los hechos. Cerca de la medianoche, Jonier habría regresado a su casa luego de una fiesta familiar y el registro de su teléfono celular indicó que estuvo escribiendo por unos minutos hasta que bajó al dormitorio de su madre para poner en marcha su plan criminal. Según la reconstrucción, Jonier asesinó a Marlene de una única puñalada que la atravesó hasta la columna y luego se dirigió a la habitación de su hermano y lo obligó, mediante golpes, a escribir la carta de suicidio. Cuando logró su cometido, lo asesinó con el mismo cuchillo y luego se dispuso a preparar la escena. Recostó los dos cadáveres en la cama y puso entre las manos de su hermano un cuchillo diferente al que había utilizado, posiblemente para que no pudieran detectar sus propias huellas. Intentó limpiar cuidadosamente la casa y borrar toda huella, pero el microscópico rastro de sangre en las escaleras y en una toalla acabaron por revelar la verdad. Con el correr del tiempo, la estrategia defensiva de Jonier cambió tanto como su coartada y no tardó en plantear que es inocente y que aquella declaración de culpabilidad había sido una mala decisión por parte de su defensa. Sin embargo, los años pasan y aún no existe una condena firme que cierre de una vez por todas esta investigación. Entre tanto, los abogados de Jonier piden su inmediata liberación, ya que el plazo legal para mantenerlo encerrado sin condena está a punto de extinguirse. Mientras tanto, en los últimos meses se abrió una nueva duda. El tercer hermano, aquel que está en prisión, fue señalado por una testigo como cómplice. Pero hasta ahora solo Jonier carga con la acusación formal y un pedido de condena a 60 años de cárcel. El crimen de Mauricio Leal y Marleni sigue siendo uno de los casos más impactantes de la crónica policial colombiana de los últimos años. Un oscuro doble asesinato que dejan evidencia cómo hasta las familias más famosas también pueden esconder los más terribles secretos. Y les queremos agradecer por haber llegado hasta el final de este video, conocer esta terrible historia de asesinato, de crímenes, de secretos familiares. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arroba la chilito y en TikTok como arroba la chilito uno. Por favor compartan este video, déjenos sus likes, comentarios, sus sugerencias para futuros videos. De esta manera el algoritmo de YouTube nos va a ayudar a recomendar más el canal y por supuesto a subir más suscriptores. Muchísimas gracias y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye. Chao. I have a dream. This nation will rise up in the end of the end.